¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todo se encuentre muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo vídeo para el canal. No cabe duda que la doctrina Justificación por la Fe es una doctrina que rescató el monje agustiniano Martín Lutero en la época de la Reforma. Esta doctrina había sido enseñada desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días. Sin embargo, en unas nuevas declaraciones Jesús Adrián Romero pone esta doctrina al nivel de una herejía. Mientras que la Biblia dice que somos justificados por la fe, una doctrina rescatada por el monje agustiniano Martín Lutero, Jesús Adrián Romero se atreve a decir que esta doctrina de la sola fe es una herejía. Este comienza poniendo ciertos ejemplos y dice que la Biblia es una paradoja. Insisto, la Biblia completa es una paradoja y a veces pienso que la Biblia es una prueba para determinar lo que hay dentro de nosotros o de qué lado nos estamos yendo. En el transcurso de este vídeo, este dice que Jesús es un cordero y un león y que negar esto es convertirlo en una herejía. Irte de un lado o del otro es una herejía. La Biblia dice que Jesús es el cordero y es el león. Si te vas del lado del león, vas a ser de Jesús un guerrero que siempre está peleando y lastimando e hiriendo. Si te vas del lado del cordero, harás de Jesús una persona que es pisoteada por todos. Es una paradoja, pero la Biblia se encuentra llena de ellas. Este también dice que Dios vive dentro de nosotros y que está allá afuera y negar esto es una herejía. El Dios dentro de mí y el Dios más allá de mí es una paradoja. Dios está dentro de mí, pero también está allá, más allá de mí. Irte con cualquiera de las dos provoca una herejía. Luego procede a poner un ejemplo prácticamente absurdo y dice que la doctrina de la sola fe es una herejía, ya que no puedes desligar las obras de la fe. Y aquí les va una buena. La salvación por fe o la salvación por obras. La reforma tomó lugar porque los protestantes que empiezan con Martín Lutero y otros líderes de aquel tiempo dijeron, no nos gusta esto que la iglesia está enseñando, de que la salvación es por obras. Y vienen con el otro lado de la paradoja. La salvación es por fe. Y eso separó a la iglesia. Irte de cualquiera de estos dos lados es una paradoja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe, sin obras, es muerta. No sirve para nada. No me puedo ir solamente de un lado, de la paradoja. Pero ahora, ¿qué nos dicen las escrituras con relación a la doctrina de la justificación por la fe? Como dije anteriormente, el libro de Romanos dice claramente que somos justificados por la fe. No dice justificados por la fe, más obras, más penitencia, más indulgencia, más sacrificio. No, dice es por la fe. Tampoco dice justificado por fe, más obras. En todas las escrituras vemos esta enseñanza. Veamos algunos versículos y reflexionemos. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros. Es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero cualquiera que cree en aquel que sin ninguna obra justifica al impío, su fe le cuenta para su justicia. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Justicia que desde el principio hasta el fin es por la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad del que me envió. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Por la fe en la palabra de Dios, Noé fue advertido acerca de acontecimientos impredecibles. Lleno de santo temor, construyó el arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justificación por la fe. También esta enseñanza de la justificación solo por la fe, la podemos ver también en la Biblia católica romana. Mira este versículo y reflexiónalo. Sabemos, sin embargo, que nadie es justificado por la práctica de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También creemos en Jesucristo, y así derivamos nuestra justificación de la fe en Cristo, y no de la práctica de la ley. Por otra parte, esta doctrina de la justificación por la sola fe, es una doctrina histórica, que fue enseñada por los primeros cristianos. El primero que la enseñó a parte de los apóstoles, fue Clemente de Roma, un cristiano que vivió en el primer siglo de la iglesia primitiva. Mira lo que él dice. Todos estos, por lo tanto, fueron altamente honrados y engrandecidos, no por sí mismos, ni por sus propias obras, ni por la justicia que hicieron, sino por la operación de su voluntad. Y también nosotros, llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, ni por nuestro entendimiento, ni por nuestra piedad, ni por las obras que hemos hecho en santidad de corazón, sino por esa fe por la cual, desde el principio, Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí claramente él está enseñando esta doctrina. Y no solamente él, sino que muchos cristianos, a lo largo del tiempo, enseñaron esta doctrina de forma clara. Miremos algunas declaraciones de los primeros cristianos. Hilario de Poitiers, que vivió en el siglo IV, comenta, Esto fue perdonado por Cristo a través de la fe, porque la ley no podía ceder, porque sólo la fe justifica. Basilio el Grande también comenta, Porque esta es la gloria perfecta y pura en Dios, cuando uno no se enorgullece por su propia justicia, sino que sabe que es verdaderamente indigno de la verdadera justicia, y que ha sido justificado únicamente por la fe en Cristo. Juan Crisóstomo comenta, El mismo patriarca Abraham, antes de recibir la circuncisión, había sido declarado justo sólo por la fe. Antes de la circuncisión, el texto dice, Abraham creyó a Dios, y el crédito por ello le llevó a la justicia. Jerónimo dice, Cuando un hombre impío se convierte, Dios lo justificó sólo por fe, no por buenas obras que no poseía. Ambrosiaster comenta, Porque la misericordia de Dios les había sido dada para esto, para que cesaran de las obras de la ley, como he dicho muchas veces, porque Dios, compadeciéndose de nuestras debilidades, decretó que la raza humana se salvaría sólo por la fe. Y uno de los cristianos más destacados de los primeros siglos, Agustín de Hipona, dice, Habiendo respondido ahora lo mejor que puedo, y como creo que suficientemente, a los razonamientos de este autor, si se me pregunta cuál es mi propia opinión en este asunto, respondo, después de reflexionar cuidadosamente sobre la pregunta, que en los evangelios y epístolas, y toda la colección de libros para nuestra instrucción llamada, el Nuevo Testamento, veo que el ayuno está ordenado. Pero no descubro ninguna regla establecida definitivamente por el Señor o por los apóstoles en cuanto a los días en los que debemos o no debemos ayunar. Y por esto estoy persuadido de que la exención del ayuno en el séptimo día es más adecuada, no ciertamente para obtener, sino para prefigurar ese descanso eterno en el que se realiza el verdadero sábado y que se obtiene sólo por la fe y por esa justicia por la cual la hija del rey es toda gloriosa por dentro. Entonces Jesús Adrián Romero llamó herejía una doctrina ortodoxa cristiana enseñada por los primeros cristianos. Es muy lamentable que Jesús Adrián enseñe esto cuando la Escritura dice claramente que somos justificados por la fe sin necesidad de obra. Es la fe la que nos va a salvar. Ahora, esta fe produce obra y por eso la Biblia dice que Dios preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ella. La Escritura es muy clara y Jesús Adrián Romero llama a esta creencia una herejía. Creo que ahora Jesús Adrián Romero cree que somos justificados por obra, más fe. Es lo que está dando a entender. Sin embargo, la Escritura es muy clara con relación a esa enseñanza. Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de estas declaraciones de Jesús Adrián Romero. Comenten, dejen su comentario. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.